Música Continuando con nuestro recorrido aquí en este octavo congreso nacional de minería me encuentro con el ingeniero Johnny Guamán, él es representante de la empresa ITT Ingeniero Guamán, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Qué significa para la empresa ITT estar presente aquí en este octavo con minería? Buenas tardes ante todo Bueno, definitivamente nosotros venimos aportando al sector minero y en general al sector industrial lo que es nueva tecnología, en lo que es productos, soluciones, innovaciones y es importante estar aquí porque estamos en contacto con el cliente estamos en contacto con las necesidades y con la industria y aportamos al desarrollo del país ¿Cuáles son los productos que venían a presentar aquí a esta feria? Tenemos, como verás en esta oportunidad, un producto que es una bomba para lodos aproximadamente un 20% pero lo bueno de esta bomba es que es completamente inoxidable sabemos que en la minería peruana hay bastante trabajo con aguas ácidas entonces esta es una bomba ideal para este tipo de aplicaciones tenemos otros productos, tenemos bombas para lodos de mayores concentraciones hasta 50% pero este es un producto muy especial para aplicaciones severas después tenemos otro producto allá que es de mediana cabeza drenaje netamente y una bomba como pueden apreciar allá en el extremo de allá que es una bomba de gran cabeza que levanta hasta 200 metros de altura más o menos eso es lo que estamos aportando somos especialistas en todo lo que es transporte y tratamiento de aguas tenemos también una gama, una área en la cual se dedica a lo que es planta y tratamiento de agua ¿Cuán importante es para su empresa el tema de la asesoría, mantenimiento, servicio técnico disponibilidad de repuestos para el sector minero? Definitivamente nosotros valoramos mucho el tema del soporte yo pienso que no solamente se basa en vender un producto sino que lo que brindamos son soluciones y dentro de las soluciones tenemos lo que es el post-venta el repuesto, el asesoramiento, estar con el cliente o sea, quiero que el cliente nos vea como un socio estratégico como alguien que le ayuda a desarrollar de la mejor manera sus actividades no solamente somos una empresa que vende productos sino que vendemos soluciones y todo el valor agregado que engloba esa solución ¿Qué perspectivas para el 2011? ¿Alguna novedad? ¿Algún lanzamiento? Sí, yo pienso que el 2011, 2012 se viene como un año muy bueno para el sector minero sobre todo nosotros estamos desarrollando en nuestra casa matriz allá en Suecia algunos nuevos productos que ya van a ser lanzados posiblemente en el primer trimestre del siguiente año como equipos con mayores aplicaciones y mayor performance para las aplicaciones mineras Perfecto, Ingeniero Guajara, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Ingeniero Guajara, muchas gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!